El Ministerio de Salud, junto con el Centro Comercial Centranorte y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, inauguraron un puesto de vacunación, que es un modelo piloto alianza público-privada, con el objetivo de ampliar la capacidad de la cartera para vacunar a más personas en el menor tiempo posible. Este será para la fase 2, específicamente para personas mayores de 70 años. Según lo señalado por Fundesa, el proyecto tuvo un costo de 50 mil quetzales, será administrado por el Ministerio de Salud y se prevé habilitar otros similares en al menos 20 centros comerciales más de nuestro país.